Mira quién viene ahí, no lo puedo creer, tremenda es la impresión que me ha causado a mí, una gata montesa que ahora vive convertida en gatita, ¿a qué venderá? No lo puedo saber, mi destino es quererte, servirte hasta la muerte, pero querer por querer no es amor, eso se llama ilusión, eres historia vieja, un libro ya leído, pero querer por querer no es querer, hay que poner el corazón, ¡Vaya amor! Mira con Doña Teresa, tiene la gata montesa, María Teresa, pero lo goza belleza, a quien baila amor siempre le interesa, mira con Doña Teresa, tiene la gata montesa, cuando ella mueve, que vacila como quiera, con el tumbao sabroso que ella lleva, mira con Doña Teresa, Bailándolo, pero gozándolo, que demostrando en interés, esa sí la verdadera realeza, mira con Doña Teresa, tiene la gata montesa, que yo la vi, pero correteando por la maleza, le dio coraje, bendito y vuela. Recoge Hace rato De la guapa De blanca Que, 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 que A gozar, a gozar, a gozar, a gozar A gozar, a gozar, a gozar Vamos a bailar Con la gente bailamos María Teresa es vampireza Y aquí que lo gozo yo Mereza no ven calesas Dijo el sonero mayor Viva con doña Teresa Tiene la garta Y que descansa Allá arriba con la alteza Ese sí que es sabiadeza Viva con doña Teresa Tiene la garta Cada vez, cada vez que mi pueblo Lo goza y se empresa Esa sí que es boricua belleza Viva con doña Teresa Tiene la garta Mereza Pérez Pérez